Saludos amigos, buenas noches y bienvenidos una jornada más a este espacio de entrevistas, entrevistas que realizamos como todo usted ya muy bien conocen aquí en Interalmería Televisión, siempre tras el informativo. En la jornada de hoy martes nos acompaña el portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, amigo de esta casa, don Miguel Cazorla. Don Miguel, muy buenas noches. Muy buenas noches Rafael, ¿qué tal? Bienvenido a Interalmería Televisión. Muchas gracias, como siempre. Es un placer tenerte con nosotros. Si es que es la noticia del día, Miguel, tengo que preguntar por la situación del COVID que estamos viviendo diariamente. Ayer los datos en la provincia de Almería, la que más de toda Andalucía. Hablando con el propio delegado de Sanidad y de Salud, esta mañana nos aseguraba que la situación es preocupante y que el virus está ahí y que hay que cumplir con las normas. Hoy, por lo menos, nos ha dado un respiro 51 positivos nada más en la jornada de hoy, pero hoy 8 fallecidos. O sea, llevamos ya 255 víctimas mortales desde que comenzó la pandemia. Esto es, hasta que no llegue la vacuna, hay que tener precaución. Sí, bueno, yo lo digo permanentemente en mis coloquios de los lunes y los jueves, a las 6 de la tarde, el que quiera, ahí estamos, en Facebook. Y lo digo y doy los datos. Es lo primero por donde arranco siempre cada tarde. Yo creo que esta situación de la ciudad y la provincia de Almería, ayer que fueron 36 casos, ayer 41 casos, perdón, hoy estamos en 51 en total. Ayer dos víctimas mortales, hoy ocho víctimas mortales. La verdad que lo primero, y yo creo que lo más importante, es un llamamiento a la prudencia, a la solidaridad, pero sobre todo también nuestra condolencia a tantas víctimas, a todas las familias que se mueren, como están muriendo todas estas personas, en la más pura y absoluta de las soledades, y además con un dolor mucho más allá que el dolor físico, que es el dolor moral. Además, como se están enterrando a todas estas familias, yo creo que es muy triste. Eso tenemos que intentar, de alguna manera, tenerlo presente para no cometer torpezas, para no cometer excesos de confianza, intentar pasar unas Navidades distintas, diferentes, disfrutar, divertirnos, pero sin extravagancias, sin alaracas, que lo único que nos puede conllevar a dar más positivo, que ya sabemos lo que vienen detrás de los positivos. Hay un porcentaje importante que se ingresan, estamos en más de 114, 115 ingresados en Almería, 111 estábamos ayer, y eso significa que estamos en un total de 40 y tantos en Almería. 17 más hospitalizados hoy en la provincia de Almería y uno más en UCI. Y uno más en UCI. Es decir, que ayer estábamos en 38 en UCI, hoy estaremos en 39, hablamos de todos los hospitales de la provincia. Entonces yo creo que es un llamamiento a la solidaridad, pero sobre todo a pensar antes en el otro y en nosotros mismos, porque no sabemos si se nos da a nosotros el COVID, si nos da este horroroso virus, pues cómo nos puede afectar. Pero además, si no nos da, o dándonos y nos contagia, lo podemos contagiar a alguien de nuestros seres queridos o de no tan queridos, pero que además puede ser que no le dé tan bien como te ha dado a ti, pues estamos hablando de una nueva víctima o por lo menos un sufrimiento importante. Así que mucha prudencia, mis condolencias, nuestras condolencias de ciudadanos a todo y cada una de las familias que lo están pasando mal. Y no nos olvidemos que detrás de esto hay una lastimación mucho más allá de todo esto, que lo primero son las vidas, pero lo segundo es la economía. Y la economía en muchos sectores, la hostelería, que ahora hablamos de ellos, del comercio, de los feriantes, de los vendedores ambulantes, de muchos autónomos, de transporte, mucha gente que lo está pasando francamente mal. Gente que no tiene ni siquiera para poder comer. Gente que está en esas colas del hambre, que no dan abasto, ni el Banco de Alimentos, ni Cáritas, ni muchos otros, que estamos ayudando también a que esto pueda intentar paliarlo de la mejor manera posible. No obstante, desde la Junta de Andalucía se han puesto en marcha una serie de restricciones. Pero viendo la situación, estamos viendo como en la jornada de hoy algunas comunidades ya se están pensando incluso de cerrar el grifo nuevamente, porque está claro que después de lo que ha ocurrido con el puente ya se está viendo un aumento a través de los casos. Hemos visto Alemania como ha cerrado Calicanto, Inglaterra a Calicanto, en Italia es posible que también a Calicanto. Hay que tener mucho cuidado porque... Sí, el tema es que pensamos que porque bajan el nivel de contagio, pues si desciende ya parece que esto ya es... Bueno, la vacuna no se va a empezar a poner, lo dijo ayer el vicepresidente Juan Marín, que estuvo aquí, y lo dijo muy claro, aprovechando un foro sobre el tema de turismo y el futuro del turismo, y lo dijo muy claro. Es decir, ya se sabe que a partir del día 15 de diciembre tendremos las vacunas aquí en Andalucía. Unas, las Pfizer, estos, y las otras, las de Moderna, que creo que son, el 21. Es decir, hasta el 15 de enero no se empiezan a vacunar la población de riesgo y hasta el 21 con la otra vacunación. Con la otra vacunación. Se tiene claro que desde el momento en el cual se vacune no tenemos... hay que pasar mínimo, mínimo, un mes y medio para que se vaya viendo el efecto. Con lo cual estamos... que si se empiezan a vacunar en enero... Al final de febrero, principio de marzo... Quiere decirse que mientras se va vacunando el resto de la población, estamos casi 8 millones de habitantes en Andalucía, quiere decirse que nos vamos a ir al mes de mayo, largo, junio. Con lo cual, pues tengamos prudencia. Sepamos lo que tenemos entre las manos, vemos ya el final del túnel, eso es lo positivo, ese final del túnel ya está, y mientras tanto no agravemos más las circunstancias. Y para esos sectores que lo están pasando francamente mal, yo creo que la Junta de Andalucía lo está haciendo muy bien. Hay algunas medidas que han tenido mucha controversia con el sector de la hostelería. El tema de dar el parón a las 6 de la tarde y volver luego a abrir a las 8 a partir del día 18 no ha sentado bien. Tiene su explicación. La explicación es evitar el tardeo, pues la gente que empalma copas... Y me voy a las 10.30. Empalma copas, luego con cena y tal. Bueno, pues tiene su historia para preservarnos desde el punto de vista de la salud. ¿Qué es lo que hay que hacer? Ayudar a ese sector, al sector de la hostelería, al sector de la hostelería y de la hotelería. Los dos que lo vimos ayer, que son sectores que están cerrando. Los hoteles, desgraciadamente, se están poniendo a la venta. Totalmente. Hay muchos puestos de trabajo que tenemos que preservar. Y para eso las administraciones públicas, bueno, hay 600 y pico millones de euros que se han puesto encima de la mesa para autónomos y para estos sectores por parte de la Junta de Andalucía, por parte del Ayuntamiento, con ese plan reactiva, por parte de la Diputación. Pero, ¿qué está haciendo el Estado? Ahí es donde hay que reclamar algo importante al Estado. Y me da igual el partido que esté. Creo que el tema de los ERTEs hay que prolongarlo. No pueden acabar como se quiere que acaben ahora dentro de tres meses. Tienen que prolongarse hasta final del año, del año 2021. Pues, ¿para qué? Pues para que las empresas... Se vayan recuperando. Que vayan recuperándose, porque lo primero es ahora poder pagar las deudas diarias y semanales que por estar cerrados tienen que estar pagándolas. Pero luego es que hay que relanzarse y hay que reactivarse. Y para reactivarse, un negocio no empieza de la noche a la mañana. El turismo, lo veíamos ayer y hablaban grandes profesionales y entendidos de este tema. El turismo, vamos a tener una competencia atroz con el turismo internacional, es decir, con el resto de países. Con lo cual, vamos a tener la competencia de los precios por un lado, pero por otro lado, el destino, hay que buscar que el destino de España sea un destino seguro, que sea y de calidad. Y para eso la Junta de Andalucía ha hecho algo magnífico. Creo que una idea brillante. Yo se lo decía ayer a mi compañero de fila y buen amigo Juan Marí, y se lo decía ayer, creo que el haberse inventado el tema del seguro para poder devolver a cualquier turista que venga si da positivo, yo creo que es magnífico. Porque estamos diciendo que Andalucía es segura, Andalucía, si usted tiene un problema, le vamos a responder y yo creo que es importante. Hablando de Juan Marín, el vicepresidente de la Junta de Andalucía, que ayer, como bien comentaba, se estaba aquí en Almería, por la tarde, has comentado esa jornada que hubo con la situación del turismo, el turismo de Andalucía, el turismo en la provincia de Almería, por la tarde firmó con el alcalde de Almería ese plan de grandes ciudades donde 5 millones de euros se van a invertir para potenciar fundamentalmente las principales hitos turísticos que tenemos en la capital almeriense para que se pueda dar también al exterior. Efectivamente, yo creo que son 5 millones de euros, 2 millones y medio de euros pone la Junta de Andalucía, otros 2 millones y medio de euros pone el ayuntamiento y quiero matizarte en una pequeña cosa. Lo firmó con el alcalde de Almería pero con quien lo firmó fue con la ciudad de Almería, que no es lo mismo. El alcalde es el representante que firma en nombre de todos los almerienses. Y quiero enlazar esto porque es importante, porque siendo todo lo que sea bienvenido para esta ciudad, son 5 millones de euros, viene bien, pero yo tengo que decir y tengo que decirlo públicamente que yo me enteré, yo, portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería, igual que el resto de portavoces del resto de la oposición, nos enteramos de este plan a las 9 y 20 de la mañana de ayer. Se me entregó por un conserje que vino y que firmó la hora, porque le dije por favor ponga usted la hora, las 9 y 20 minutos. Es decir, que está bien venido todo lo que venga para la ciudad, pero creo que se tenía que haber hecho con más consenso y con más participación. Los contenidos, pues a mí me hubiera gustado que esos contenidos no los decide la Junta de Andalucía, creo que el delegado de Turismo en este caso ha hecho un trabajo magnífico, es más, advirtió incluso que iba a pasarse el plazo y que se pusieran las pilas el equipo de gobierno del Partido Popular y al final, finalmente, bueno, pues bien está lo que bien acaba. pero que quede constancia que el grupo de ciudadanos no ha intervenido absolutamente nada en qué se va a gastar esos 5 millones de euros que para nosotros es un poco pobre lo que se propone, se propone remodelar los refugios, alguien los propuso, que fui yo, aquí están, alguien propuso el tema del cine y ahí está y se va a hacer algo que creo que es muy positivo y creo que está muy bien. Pero yo hubiera hecho en falta que con esos 5 millones de euros se hubiera hecho una gran obra igual que con un plan de dinamización turística, yo siendo concejal de turismo en la Corporación 2003-2007 se hicieron los refugios y se hizo una parte del Museo del Cine pues que hubiera quedado alguna impronta importante. Sí, se va a hacer mucha promoción, se van a arreglar temas de playa, wifi, no, se va a poner, no, esa ya estaba hecha, era una sala que se quedó en el proyecto para proyectar, es decir, va a continuar algo que lleva pues 14 años o así, cerrado, entonces ya estaba hecha, lo único que hay que hacer es remodelarla, que es para lo que se va a dedicar. ¿Y tú no sabías nada, Miguel? Teniendo tus compañeros en Ciudadanos... No, es que no nos equivoquemos, mis compañeros en Ciudadanos en la delegación de la Junta de Andalucía no entran en los contenidos, entran en la legalidad de cómo se va a hacer el proyecto, pero no en los contenidos como tal, es decir, hay una norma y hay una normativa que salió para poder concursar sobre eso que es la que lo regula, pero no si quiere usted gastárselo en poner aquí dos árboles o cinco o tal o arreglarnos aquí. Desgraciadamente, eso es lo único que tengo que decir del plan, que no ha habido una participación directa que deberíamos de haber tenido. Miguel, nos quedan ocho minutos de entrevista. Presupuestos para el próximo año. Tuve la oportunidad de entrevistar la pasada semana al concejal de Economía y Función Pública, Juanjo Alonso, aseguraba que no va a haber presupuesto para el próximo año, sino se va a prorrogar el próximo día 28. Seguramente en la primera quincena del mes de abril es cuando se puede llevar a pleno. ¿Qué te parece? Bueno, yo creo, sinceramente, que el prorrogar unos presupuestos en un año en el cual venimos con un año con unas dificultades importantes por el tema del COVID, por el tema de la cantidad de necesidades que hay con ese plan reactiva 1 y el plan reactiva 2 para apoyo a los colectivos y a los sectores más vulnerables y que realmente lo requieren, pues yo creo que yo no lo veo mal. Lo que sí pienso es que quizás deberíamos de haberlo hecho con más antelación. ¿Y por qué no se ha hecho con más antelación? Entre otras cosas porque el gobierno central... Es que es lo que te iba a decir, el gobierno central... El gobierno no ha dicho lo que va a poner. No, no, pero no lo has dicho tú, lo estoy diciendo yo. No, no, pero... Es por si acaso te ibas por otro camino. No, 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 yo jamás me voy a ir por un camino que no sea el correcto. Según yo, ¿eh? Según yo. Eso iba a decir, según tu opinión. Exactamente. ¿Por qué no se han puesto los presupuestos en marcha? Porque el gobierno central del Estado, es decir, el Partido Social Comunista que gobierna esta nación, pues realmente no ha dicho todavía qué importe nos van a venir de ingresos. Entonces, lo veo lógico. Lo veo lógico y además razonable. Cuando sepamos realmente lo que nos va a venir, cuando vamos a tener un presupuesto encima de la mesa, entre un 10, hemos calculado nosotros, entre un 10 y un 12, un 15% de menos ingresos, pues tenemos que ser prudentes. Y creo que la prudencia, yo creo que siempre que he hablado de tema de dinero, creo que siempre no ha caracterizado y me va a caracterizar siempre y creo que es positivo que se haga. Ahora, lo demás, pues estamos hablando, estamos hablando, estamos viendo a ver qué es de los 14 puntos del año que aprobamos para apoyarle a Ciudadanos en el presupuesto, los 14 puntos, qué es lo que se ha hecho y qué es lo que no se ha hecho. Estamos pendientes de una reunión que nos lo diga el concejal y en ello estamos. Tanto la concejala del primer teniente de alcalde, María Vázquez, como Juanjo Alonso, están en ello, están hablando con el resto de sus compañeros. Y vamos a ver, vamos a ver primero qué es lo que se ha hecho y a raíz de ahí ver qué intención hay de terminar de hacer lo que falta y a raíz de ahí hablaremos del año 2021. Tres mociones que tenéis en mente para llevar a lo próximo pleno, que creo que es el próximo viernes. ¿Qué mociones son las que llevas? Bueno, llevamos tres mociones muy rápidas. Una, que hemos pedido que sea institucional, que es el apoyo a la hostelería y al comercio de la ciudad. Y eso, esta mañana hemos tenido la Junta de Portavoces y parece ser que en principio va a ser institucional porque lleva una al Partido Socialista, otra lleva al Partido Popular y otra que llevamos desde Ciudadanos. Y bueno, lo que nosotros decimos en nuestra moción prácticamente es lo que queremos todos. yo creo que es bueno encontrar consenso que es por lo que Ciudadanos creo que debemos de luchar por buscar el apoyo general. De nada vale que el sector de la hostelería y el sector de la restauración y el sector del comercio que lo están necesitando tanto más que nunca creo ahora el apoyo de una institución como el Ayuntamiento que vean a tres partidos a cuatro o cinco partidos enfrentados en una cuestión que creo que estamos todos de acuerdo. Nosotros hemos pedido ayudas para remodelar el tema de los bares y los restaurantes para adentro para que sean espacios seguros a través de esos sistemas de EPA donde hay recirculación del aire y están permanentemente limpiando el aire de bacterias de virus y demás y que haya ayudas para remodelar el tema de las terrazas es decir que en pleno invierno pues nos podamos sentar en las terrazas que en Almería es muy agradable pero que también hay que adecuarlas para ello. Además de todo tipo de ayuda para el tema del sector del comercio el comercio en Almería sobre todo en el centro en los barrios hay que apostar y eso hago de verdad un llamamiento a toda la población a que apostemos por el comercio de proximidad tenemos que hacer nuestras compras de Navidad en el comercio más cercano en el vecino que conocemos que tiene su tienda que tiene un empleado no pongamos en peligro esos puestos de trabajo y esa ayuda que podemos comprar por internet a lo mejor nos cuesta un 4 o un 5% más barato y que es un 4 o un 5% para un gasto de 20 euros estamos hablando de un euro nos vamos a ahorrar dos y en algunos de los casos ni siquiera eso potenciemos el centro comercial abierto potenciemos los pequeños centros comerciales abiertos que tenemos que son en nuestros barrios ayudemos al comercio ese comercio de proximidad no sigamos permitiendo que lo que está ocurriendo en el casco histórico por una dejadez y creo que en eso tiene mucha culpa el ayuntamiento el ayuntamiento las circunstancias los cambios de hábitos todo todo influye pero creo que el ayuntamiento podría haber hecho muchas cosas más estos 10, 12, 15 años últimos que lo que que lo que se ha hecho pero mientras tanto pues ayudemos ayudemos esa es la moción de la hostelería la hostelería el tema aguas fecales el tema bueno hay una moción también sobre el tema de ayudar a acabar con un tema que creo que es una dejadez una falta de gestión total y absoluta un abandono tremendo por parte de este equipo de gobierno del Partido Popular donde lo conocemos desde hace ya 16 años hay unos vertidos de aguas fecales donde está la ballena al lado del cable inglés que bueno no hay nada que pasar por allí y quizás cuando acaben las mascarillas tendremos que seguir llevándolas para poder pasar por allí porque es horroroso horroroso entonces se sabe de donde viene el problema se conoce perfectamente y creo que se debería de haber puesto punto y final ya esa cuestión y el tema de la dependencia y hay un tema que es el tema de la dependencia yo creo que esto es muy grave muy grave porque desde Ciudadanos llevamos cuatro ejercicios cuatro presupuestos que hemos en nuestras medidas naranjas de hecho en las del año pasado lo poníamos un millón de euros que poníamos para ayudar a las mujeres y hombres de ayuda a domicilio estamos hablando que en Almería son 600 las personas que cobran no llega son 5 euros aportación municipal a la ayuda a domicilio ley de dependencia el punto número 11 un millón de euros bueno pues después de cuatro años todavía no le ha llegado ese dinero a todas estas personas que trabajan a cuidando a los que más queremos que son a nuestros dependientes que son mayores que son gente con discapacidad gente que realmente lo pasa mal con ese afecto que lo tratan con ese cariño que tratan todas estas mujeres y todos estos hombres porque son mujeres y hombres 600 puestos de trabajo son 600 familias que tienen unos suerdos de una precariedad tremenda y que desde la Junta de Andalucía nuestra consejera Rocío Ruiz que es de Ciudadanos también hay que decirlo ya de paso yo sé que tú te ríes pero hay que decirlo pero la verdad tiene el espacio pero que además ha hecho algo importante y es que va a unificar ese precio de hora en toda Andalucía el Partido Socialista había permitido que hubiera un precio de hora distinto en Córdoba otro en Sevilla otro en Almería vale entonces se va a unificar todo pero nosotros ya desde hace cuatro años estamos obligando a ponerlo para que el ayuntamiento hubiera puesto ese complemento el alcalde se comprometió antes de las elecciones dijo que en enero del 2020 las mujeres tendrían en su nómina 200 euros más cada persona en su nómina todos los meses todavía no ha llegado no ha llegado ¿por qué? pues porque no ha llegado porque se está cambiando la ley o sea lo que es el pliego de condiciones a la nueva adjudicataria y ahí se ha incrementado para poder hacer que le llegue el dinero un minuto te doy venga dos años sin tren en Almería estación tren parado una vergüenza dijimos hace dos años que sería un gran fracaso lo dijo Ciudadanos hay que tirar de atrás hacia la hemeroteca que lo que se tenía que haber hecho era haber hecho un bypass haber llevado lo que es las vías del tren de manera provisional por la calle Mariana Pineda paralela estamos hablando directamente donde está la carretera Sierra La Milla haber hecho un bypass haber utilizado el resto y no habernos lo llevado a Huercal que lo único que estamos haciendo es una desafectación mayor al acoger el tren es una pena se han perdido la mayoría el 40% de los viajeros ya no trabajan en tren porque es un disparate dijo nuestro alcalde actual que eso eran nueve meses y que con nueve meses había más que de suficiente otro incumplimiento claro y evidente de que nos equivocamos veremos a ver y veremos a ver puede pasar como el paseo marítimo que aún está todavía que también dijimos cuando se adjudicó que iba a ser una ruina y así lo fue y lo adjudicó el Partido Popular y el Partido Socialista ahora los dos mezclados los unos con los otros pues así tenemos siempre los almerienses perjudicados siempre perdiendo Almería Miguel Cazorla portavoz de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Almería es un placer tenerte una vez más con nosotros sabes que tienen las puertas abiertas dentro de Almería cortamos la próxima semana las entrevistas volveremos ya en el año 2021 desearte una feliz fiesta dentro de la situación yo si me permite una sola cuestión que no vimos en el último pleno y que quiero dejarla muy clara en el último pleno de la ciudad se llevó el pago de 17 millones de euros de una sentencia que era lo del paseo marítimo no ha costado a los almerienses 28 millones de euros algo que nos podía haber costado 7 yo dije y vuelvo a repetir y lo repetiré siempre si las decisiones políticas en cuanto a la gestión los políticos pasara el tiempo que pasara que firmaron esa decisión política las pagaran con su patrimonio no pasaría más de cuatro cosas y esto es un error de una mala gestión política dicho esto muchas gracias feliz navidad a todos que lo paséis muy bien y que por favor no nos olvidemos que a este virus hay que tenerle mucho respeto pero no tenerle miedo para no parar la economía hay que tenerle respeto por las vidas que se están perdiendo y las que se pueden perder pero no parar la economía por eso utilizar unas navidades en familia con salud sobre todo pero siempre con mucha prudencia y mucha sensatez muchas gracias feliz navidad feliz navidad igualmente por nada más amigos hasta aquí la entrevista de la jornada de hoy como siempre nosotros volveremos ya mañana jueves en este caso no mañana miércoles miércoles a partir de las 9 de la noche aquí en Interalmeria Televisión en el espacio de la entrevista a todos los más que nos queda y desearles que pase una feliz noche nos vemos